Así es el próximo, este no, el otro fin de 15 de septiembre, por primera vez hacemos un certamen a nivel competitivo aquí en Villa del Rosario, a nivel nacional con jurados. Bueno, contame cómo es esto de organizar por primera vez este certamen. Y es algo que lleva muchísimo, muchísimo tiempo, pero yo hace muchos años ya tenía planeado hacerlo, así que lo tengo más o menos todo armado. Pero lleva muchísimo tiempo, dedicación y mucha inversión también, que es lo importante. Bueno, el tema organizativo debe ser bastante complicado en tener que invitar a todas las academias, a hacer las invitaciones a todo el país. Sí, sí, así es. Lleva muchísimo tiempo en hacer las invitaciones, pero como nosotros vivimos viajando y vamos a todos lados, es como que ya vamos conociendo mucha gente, muchos grupos y también tenemos gente nueva, que eso es lo más importante. Ver, conocer otras escuelas, otros conocimientos, otros estilos. Y eso es lo bueno, lo bueno a nivel cultural. Bien, organizar este evento surgió la idea desde hace cuánto? Y yo hace dos años atrás que ya tenía la idea de hacerlo, ya que es la primera vez que se hace algo así acá en Villa del Rosario, que se trae jurados, que se invita mucha gente de todos lados. Y lo bueno es que ha tenido mucha concurrencia, vienen todos los invitados. Y hay dos, dos jurados muy buenos, muy profesionales, con una carrera grandísima. En Belly Dance traemos a Laura Martí, que es de Buenos Aires, ella es jurado a nivel interamericano. Y para otros ritmos traemos a Marcelo Caballero de Córdoba, pero él tiene una técnica bastante amplia en ritmos latinos, en reggaetón, en la mayoría de los ritmos. Bueno, esto se va a desarrollar, ¿qué día? Esto se va a desarrollar el sábado 15 de septiembre en la Sociedad Italiana a partir de las 8 de la mañana. Bueno, normalmente un certamen de esto, ¿cuánto dura? ¿Qué duración tiene? ¿Es durante toda la jornada, parte de la noche? ¿Cómo es? Mayormente empieza y hasta que no se termine de bailar la última colografía no paramos. Así se lleva a cabo un certamen, que mucha gente de la zona no conoce todavía. No es lo mismo un certamen que un encuentro. Lo importante es que terminen de bailar todas las escuelas anotadas. Pero sí, sí, va a tener una pausita de 5 minutos para almorzar y salir adelante. Bueno, pero ¿se desarrollará hasta la noche, parte de la noche? ¿O depende de las academias? Depende de cómo va el ritmo de academias, porque es una correa atrás de otra, pero pueden surgir problemas, cambios, que no se sabe todavía. Bueno, Marina, ¿estás trabajando vos sola en esta organización? ¿Hay gente que te acompaña? Bueno, la organización la hice yo sola, sí, sí, pero tengo el apoyo de todos los padres, obviamente, de los papás, de las niñas de Amani, que siempre están apoyando constantemente y tenemos un pequeño apoyo de todas las niñas que apoyan y también de la Municipalidad de Villa del Rosario. Amani y Villa del Rosario va a contar entre 25 y 26 alumnas. También viene Amani y el Arañado y ellas son entre 12 y 13 niñas. Así que bueno, más que interesante y recordamos la fecha para este certamen. El certamen va a ser el sábado 15 de septiembre, en el cual están todos invitados porque tiene una entrada general de 100 pesos que pueden adquirir ahí en puerta de la sociedad italiana y están todos invitados. Gracias. 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 Gracias.